¿Venino a la televisión argentina? Así es, finalmente llega esta serie que todos estuvimos muy atentos ahí cuando nos enteramos que venía, ¿no? De la mano de Gastón Duprat y Mariano Conn a filmar esta serie que se llama Nada, junto a Luis Brandoni, que es el protagonista. ¿De qué va la serie? Luis Brandoni es un crítico gastronómico, un poco mal llevado, que lo invita a Robert De Niro, un amigo de Nueva York, a visitar Buenos Aires. ¿Qué va? Él dice, pienso que Washington es un poco más grande, caminando por el parque Lezama, las calles de Buenos Aires. Fuerte. Mando mate. Bueno, una comedia de situaciones, María Rosa Fugasó también, Pablo Novak trabaja. Yo me acuerdo en mayo del año pasado, cuando estuvo en Buenos Aires, ¿te acuerdas que fue a comer en una parrilla emblemática en Balvanera, se muñeció barba? Sí, sí, sí. Un problemita. Una revolución, pues. Una colección, una selección de actores también. Selección de actores. Y la verdad que, por lo menos por lo que se ve en el trailer, es lindo, es muy simpático ver a Robert De Niro caminando por Buenos Aires, y este encuentro con Luis Brando. Sí, sí, se ve comida muy rica, con nuestra manera de morfar. Él es un crítico, ¿no? Un crítico gastronómico, está por presentar un libro. Pero, como te digo, bastante mal llevado, parece. Daniel Araos también. Un elenco espectacular. Y Gastón Duprat y Mariano Conn. Y la producción de nada que siga el 11 de octubre a una plataforma de streaming. Ya tengo que entenderla. No solo por De Niro. Y usted, ¿cómo se definiría a lo nuestro? ¿Como un crítico gastronómico? ¿Como un escritor? ¿Como un periodista? Diría que no soy nada. ¿Qué dijo? Shit quiere decir mierda. Dice que le parece horrible. La cara de De Niro.